Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. El día de hoy vamos a estudiar una nueva unidad del libro o los libros de inglés. So, get ready. Prepárate. Unit 3. Unidad 3. Months. Months. Meses. La T y la H se pronuncian como una letra Z. ¿Cuántos meses tiene un año? That's correct. Eso es correcto. 12 meses. Lo bueno de los meses en inglés es que son casi igual que en español, excepto por el primero, enero. Enero es el único mes que no se parece a la palabra en español. Enero. January. No. Pero February. Febrero. Sí, se parece. Repeat after me. Repite después de mí. January. January. Enero. February. 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 Febrero. March. 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 Marzo. April. 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 Abril. May. 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 Mayo. June. 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 Junio. July. 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 Julio. August. 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 Agosto. September. 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 October, octubre, octubre, november, november, noviembre, december, december, diciembre. Entonces, si lo dijéramos en orden en inglés antes de pasar al Activity Book, ya que estamos en el Students Book, páginas 36 y 37, serían enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En inglés. En el Students Book. Months, meses. Page 20, página 20, tenemos una sopa de letras, sopa de letras. Algunas palabras están horizontales, así de lado como el horizonte, horizontales, January, enero. Ahí ya está escrita. Otras palabras están verticales, de arriba para abajo, de abajo para arriba. Como por ejemplo, a ver, busquemos un mes vertical. Ya encontré uno. May. Mayo. Mayo. May. May es el mes número... Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Número 5. Número 5. Mayo es el mes 5. May. May. Entonces yo en el número 5 escribo May. May. Veamos si puedes encontrar los otros que faltan en inglés y escribirlos acá al lado en el orden correcto. Si no te recuerdas de todas las palabras, puedes retroceder el video o echar un vistazo al libro donde aparecen los meses, en inglés. Antes de hacer la sopa de letras, vamos a repetir y contestar a estas dos preguntas. ¿De qué se tratarán estas preguntas? ¿Sí? Tienen que ver algo con meses. Por ejemplo, Which is your favorite month? Which is your favorite month? Quizás ya saben lo que significa esta pregunta. Favorite. Favorito. ¿Cuál es tu mes favorito? Which is your favorite month? Mi mes favorito. Mi mes favorito es febrero porque es el verano y hay mucho sol, bonito clima, estamos de vacaciones descansando y además hay tres. Tres. Tres cumpleaños de familiares míos. Por eso, February is my favorite month. Febrero es mi mes favorito. ¿Cuál es el tuyo? La siguiente pregunta dice, When is your birthday? When is your birthday? Quizás conozcas esta palabra, birthday, de la canción Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Una canción de cumpleaños. En inglés, birthday, cumpleaños. When is your birthday? My birthday. My birthday. My birthday. Mi cumpleaños. My birthday. Is on November. November. Mi cumpleaños es en noviembre. El 12 de noviembre. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Pueden ver este video las veces que sea necesario o escribir a mi correo si tienen dudas. Enjoy and goodbye. Bye.